Música Yo vengo para arreglar todo lo relacionado con la misa, los costos. Que el padre ha decidido no oficiar misa por Aimer. Que el cadáver de un suicida no entra a esta iglesia. ¿Qué? A Anabella. ¿Cuatro? Cuatro. Para mirar hacia donde está Andrés y mi hijo. Amigos de fama, soy Paola Guarnizo, actriz de El Soborno del Cielo con el personaje Marleni. Los invito a todos a venir al estreno de El Soborno del Cielo. Pelear con curas, uno sale perdiendo, hermano. Fresquiate, hombre. Fresquiate nada. Decile a tu suegro que saque a su hermano Bernardo del cementerio. El último suicida enterrado recientemente en este pueblo. Decile que si él saca a su hermano, yo saco a mi hermano también. No se lo pierdan porque vamos pa' una república atea. ¿Dicen por ahí? Formaríamos la primera república atea. La primera república atea. Hola, yo soy Sara Deray, en la película El Soborno del Cielo, interpreto el personaje de Sor Teresa. También he escuchado decir que están llegando pastores de otros cultos. Esos no son pastores, son impostores. Pasa un rato muy agradable, es una comedia de humor negro y yo invito a todo el mundo a que venga a verla. Un beso muy grande y muy feliz día. Reprendo. ¡Ata a este demonio, señor! Hasta mujeres he oído decir que predican el evangelio. Háganme el favor. Hola, mi nombre es Marcela Valencia. Los invito a que vean El Soborno del Cielo, a todas las personas que están viendo fama y vengan a verla. Hola, mis queridos amigos de Fama. Quiero invitarlos. Yo soy Fabiola, en el Soborno del Cielo. Quiero invitarlos a esta maravillosa película colombiana dirigida por nuestro maestro Isabel. Es nuestro cine colombiano y tenemos que apoyar la película del Cielo. Bienvenida, Fabiola. No, padre. Yo vine fue a devolverle esto. Hola, mucho gusto. Yo soy Jaime Correa, mi persona es Elías. En la película El Soborno del Cielo, a los que a todas las personas de Fama los invito a ver. Si no, serán los comunitados. Vengo de parte del reverendo párroco de la localidad para solicitarle que por favor me trasladen el oxizo al cementerio laico. Hola, mi nombre es Santiago Los Noyes. Quiero invitarlos a ver El Soborno del Cielo, a todos los amigos de Fama. Una historia que cuenta sobre la reflexión de un poder que había antes de la Iglesia Católica, que fue muy interesante que se me ha provocado. Vengan y conozcan, no dejen que se la cuente. No dejen que te digan si es buena, si es mala, si es más o menos. Si ataca o no ataca, ven. Eso fue lo que usted mide. Hola, amigos de Fama. Soy Wilberman García, actor en la película El Soborno del Cielo, interpretó el personaje de Byron. Y los quiero invitar a todos para que llenen las escenas de cine colombiano a nivel nacional y crean en el cine colombiano. Una película diferente, que promete mucho humor, mucha diversión, pero sobre todo dejar muy en alto el nombre del cine colombiano. El soborno del Cielo, amigos, no se gane la excomunión, por favor, nos esperamos. Porque cuando estudiaban en el colegio de monjas, no nos dejaban salir a la calle con el pelo mojado. ¿Y eso por qué? Es que porque los hombres se lo imaginaban a uno bañándose. ¿Puedes creer eso? Esto es una invitación muy especial para todos mis amigos de Fama. No se pierdan, esperan, esperan. Las pequeñas mentiras que tú dices Con tu boca de chicle Con tu boca de chicle Corta, corta